Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a conocer otras funcionalidades de Microsoft Edge que estoy segura les encantarán. Ya conocemos el modo lectura, que se activa y desactiva con este ícono que tiene forma de libro. Resulta que ahora también podemos subrayar, escribir notas, dibujar con esta versión de Microsoft Edge. ¿Qué debemos hacer? Vamos a este ícono con forma de lápiz y activamos el modo para editar. Nos aparece el lápiz que nos permite dibujar. Si deseamos borrar, utilizamos el borrador. Y si deseamos resaltar, utilizamos acá el marcador de resaltado. Podemos agregar notas haciendo clic en este ícono de agregar nota. Y podemos también copiar, podemos copiar arrastrando. Abrimos Word por ejemplo. Y pegamos. Damos clic en otra opción para deshabilitar la opción de cortar. Y para salir simplemente le damos clic en salir. Le podemos decir guardar cambios. Y le decimos guardar. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por ahí. No olviden suscribirse y dar me gusta. Además compártanlo en sus redes sociales. Entonces, vamos a hacer clic en esta opción.